Antonio de Padua, mi dulce protector, alcánzame la gracia, te pido con fervor. Humilde ante tu altar, imploro tu bondad. Consuélanos en el pesar y danos caridad. Antonio de Padua, mi dulce protector, alcánzame la gracia, te pido con fervor. Los pobres sufren sin cesar, piden tu protección. Y antes de terminar, danos tu bendición. Antonio de Padua, mi dulce protector, alcánzame la gracia, te pido con fervor. Alcánzame la gracia, te pido con fervor.